El tiempo que te he dado, ya lo he perdido, no volverá a mi corazón. El tiempo que te he dado, ya lo he perdido, no volverá a mi corazón. Primavera del amor, oh Dios, todo lo que he dado, ya lo he perdido. Primavera del amor, oh Dios, todo lo que he dado, ya lo he perdido. Me gustaba tanto, tanto tu calor, y ahora no siento más que hielo. A veces pienso, creo que es mejor, pero mi cuerpo dice, grita. Me gustaba, me gustaba. Oh, 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 oh